Juan Falcón, como que debería reinventarse un poquito. Sexy. Ay, es muy vino. Juanito, siempre te han gustado las chiquillas jóvenes. Ahora que tienes más de 50, ¿te da miedo convertirte en un viejo, ¿verde? ¡Noooo! ¡Directo al hueso, güey! ¡Oh! ¡Joder, ser! La firme. Pero descríbeme, viejo verde. ¿Qué anda con Lolita de 34? Soy un viejo verde. ¿Por qué tú? No, pero no me da ningún susto. ¿No? No, para nada. ¿Tienes un alma joven, Juan Falcón? ¿Un arma? ¡Un alma! Las dos. No, del arma hablamos después. No, también, también. También. ¿Todo joven? Todo joven. Por lo menos eso creo yo, porque no sé. Tú erías un seductor, tú erías un seductor. No, pero yo lo mismo seduzco a este hueón que lo conocí chiquitito trabajando acá. Yo soy igual con todo el mundo, soy cariñoso. Pero mira, póngase de pie, por favor, para que lo miren a chiquitito. Es un galán. Miren lo lindo. Miren, pues miren, caminen para allá para que lo vea en la casa. Es una triste. Esto es lo que veo. ¡Oh! Se un galán. ¡Oye! No. Yo creo, muchas gracias. Es un galán. Tiene que ver con la personalidad. Yo converso de verdad, desde... Con la... Que feo que lo diga como que me esté tirando flores. Porque yo encuentro que el resto no lo hace. De la persona que cuida la puerta, el que hace el aseo y lo de un beso. Y le digo, mi hijita rica Y le digo, de repente, un piropo cochino Te chuparía hasta la escoba ¿Qué? ¿Hasta la escoba? No sé ¿Hasta la escoba? No, pero yo encuentro que es bonito Podría ser la mopa No, pero es que cuando pasé estaba barriendo No, pero es que es verdad Con todos estos viejos Daniela, ¿cómo la encuentras? Es buena moza la Daniela Pero ella está pasando edad Imagina que se está muy grande No, no te quedas bien ¿Qué pasa? Ya, pero si tú te encuentras con Daniela en un bar Déjame ver cómo le pregunto a esto En el bar de Rodrigo González En el comedy Hagámoslo, nos encontramos en un bar Pero es con Daniela No, contigo Es con Daniela Ahí la quiero ver A ti te conozco más que a Daniela Ahí la quiero ver Aquí te quiero ver, Tiara Nos encontramos en un bar Pero describe la situación primero No, yo estoy en un bar Para, yo describo la situación Tú quedas ahí tranquila Ya, yo voy a tomar mi copa de champaña Diana está con una copa de champaña A mí no me ha servido nada Tú acabas de llegar Ella está como mirando ahí solita Mirando ahí Y tú la vas a abordar Porque te diste cuenta Que lleva media hora sola Y no llegó No llegó Cristiana a buscarla ¿Quién es Cristian? ¿Quién es? No sé Un tipo No, pero no pongamos tercera persona Todos los jueves se lo pongo a Cristian Sí, los jueves se lo pongo a Cristian Que tengo amnesia selectiva ¿Y se supone que tiene 34? Ella tiene ¿Cómo que se supone? ¡Qué subicado! Tiene 34 38 Pero todo súper bien puesto ¿Qué es lo primero que le dice Juan Falcón? ¿Qué es lo primero que le dice Juan Falcón a una chica Cuando la quiera abordar? Con respeto, sí Pero es que yo no abordo a nadie Ay, ¿sabes qué divertido? De verdad, te juro ¿Pero qué le diría a uno? ¿Cómo conquistaste a tu polola de 34 años? ¡Ah! No, no, mire para allá Ella llegó a mi casa ¿Ella llegó a tu casa? Sí Y nada, nos vimos un día ¿Pero cómo llegó a tu casa? Con un amigo Llegó a... Claro Nos vimos un segundo día Ya Y al tercer día fuimos a comer a un restaurante Ahí yo la invité Y ella dice que no, pero ya se tiró al dulce De verdad ¿Por qué te gustan las mujeres más jóvenes? Pucha, porque tengo un alma infantil Es un maestro Pero dime Te rejuvenecen Te siguen el ritmo Te desafían Ya, pero podía ser así como... Es que si no, no aguantan ¡Ah! Ya, pero tengo una pregunta al callo Tengo una pregunta al callo Yo conozco a tu hija ¿A la Carla? Sí Sí Y con tu respeto lo digo Tu hija tiene... Toma un poquito más 28 años Sí Tu polola 34 29 29 Tu polola 34 ¿Qué pasa si tu hija llega... Con un gallo como tú A la casa y te dice Papá, te presento a mi pololo ¡Fernando Klinge! ¡Fernando Klinge, güey! ¡Fernando Klinge! ¡Fernando Klinge! ¡Fernando Klinge! ¿Qué así? No, no... Es que... Una buena pregunta Una buena pregunta No, pero ponme a alguien que yo no quiera El Fernando me encanta Yo lo amo Hasta yo estoy enamorado Pero llega así con un cincuentón, tincubo, buen mozo Dice, papá, te presento a mi pololo Martín Si llega Walter Klinge, ahí sería un problema ¡Walter Klinge, claro! Ah, no, es el papá Me equivocé Bueno, si llega con Walter ya es más Pero ya es un problema de ella No, pero en serio Si llega con un tipo estupendo, buen mozo Pero yo no me meto en las relaciones de mis hijos, de verdad Llega un señor mayor A mí lo que me cargó alguna vez en la vida Cuando llega con un pendejo chico Hola, tío, hola, güey No, hijo de mierda, no Está bueno Pero llega con un tipo grande, maduro Y ya sabrá, sí Mis hijos están educados Y saben cómo yo pienso ¿Cómo penséis? Yo pienso que hay que hacer las cosas bien en la vida Y yo le echo como a la juega No, no, pero tengo cuatro hijos maravillosos Que aprendieron de la inexperiencia Y de los errores del padre Creo yo, ojalá Y lo pasan bien Hay que pasarlo bien en la vida Oye, Diana, ¿puedes hacer una pregunta de hombre a hombre? Ya, ok ¿Hay tomado alguna vez... Viagra? Todavía no No, te juro que no Anoche... ¿Anoche? ¿Estás con los ojos medio azules? No, pero es verdad No ¿Nunca? No, para nada ¿Has sentido la tentación? Sabéis que me estoy comportando súper bien ¿Sí? Mi novia anda por ahí No, si la pregunta es si todavía... Pero pregúntenle a ella Si todavía está todo bien Ah, no Está al natural Ya, pero a ver, como a los 20 No, bien, bien, bien No, pero... Pero bien Ah, ya Ah, ya Oye O sea, bien, bien, bien Pero bien Oye, pero el problema no es mío La que tiene 34 años ella Cuando no le parezca O sea, hasta ahora bien y el natural Pero cuando no estés bien Yo creo que es la persona joven La que tiene que decir Puta, el viejo a mierda Yo vendo la pomada Mami, blandita duele menos Dale, ven Ah, ah No, no Después de esto Pero bueno Veamos si le creyeron a Juan Paul Coy Vamos a ver Puta, no va a creer en nadie No va a creer en nadie Y... 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 Y...